Esto es la calle Yo con dinero queda hacer lo que yo quiera Con mi compadre vacilar mujeres nos esperan Quiero yo saber si quieres estar conmigo Gastar dinero, tomar dinero, dinero por ti vivo por ti muero Mierda, check fucking money piensa Piensa verla con a mi ritmo o en la fiesta A veces abunda y otra falta el dinero Mabó de voz acompañado, toquen mi compañero Para sobrevivir en este mundo es lo primero Soy un rapero y para ser mi música me espero Undiéndome para tener un pedazo de papel Para tener vacilán y vestirme bien Si todo queda vamos, ¿quién da lo que hice? Si nada queda se te cae la fe Y gane, gravedad, sin dinero en los bolsillos para nada Una mina por plata, fácil vender la empanada Y yo acá en mi lugar Manteniendome vivo con un estilo de bio Miraste todo frucido, tení el hoyo cosido Comiendo al pie te lo pío Te pillé, sin quererte de esto sé Tú tuviste la culpa, yo contré hasta tres Tú tuviste la culpa, yo contré hasta tres Ahora fui a preguntarme a mí, yo puse un día Tú, maldito dinero por ti vivo por ti muero Como te odio, como te quiero Un tan tiene todos mis pecados, tenerte a mi lado Hago y deshago, por tabla de mando La máquina la ocupo pa' tenerte a mi lado Como el rapido viene, con razón se va Yo lo quiero, tú lo quieres ¿Quién quiere más? La chumpa gastar Carteros de santa, vendiendo toneladas El fierro lo hago sonar Ajuste de cuenta, llegó tu funeral Las leyes se mueven al ritmo del clan Y del papi doki, del papi doki Te puedo hacer gozar, de día o de noche sin parar Yo sé nena, que el dinero te gusta más que a mí Y a mí me gusta más que a ti Síguelo como tú quieras, donde puedas Dinero, sexo, drogas y alcohol Diversión con dinero es mejor Muévete, muévete, muévete ya Como te vuelves en la cama, nena Nena, 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 nena Yo con dinero queda, haz lo que yo quiera Conmigo un padre vacila, mujeres nos esperan Quiero yo saber si quieres estar conmigo Gastar dinero, tomar dinero, dinero por ti vivo, por ti muero Con dinero queda, haz lo que yo quiera Con mi compadre vacila, mujeres nos esperan Quiero yo saber si quieres estar conmigo Gastar dinero, tomar dinero, dinero por ti vivo, por ti muero Dinero, maldito dinero, dinero por ti vivo, por ti muero Todo gira en torno al papel, mujeres, amigos, todos por él Quiero yo saber si quieres estar conmigo Gastar dinero, tomar dinero, dinero por ti vivo, por ti muero Yo, en el 2004 Yo, MC Toki Majo de Oz, en el microphone Yo, DJ, Scorpion Record Que te quede claro El dinero no es la felicidad Pero mucho que encanta cuando está en cantidad Te las de la Gracias por ver el video.